¿Gobernador Houston? Bueno, ya no. Sí, claro. Me enteré de su dimisión. Señor Houston, no ha podido venir aquí más oportunamente. Estábamos hablando de algo que podría... Disculpe con su plato. Nos puede ser de mucha ayuda. ¿Crees que no lo comprende? Es importante. Estábamos hablando de hacer a Texas independiente de México. Escuche, no se arrepentirá. No, gracias. Adiós a la libertad. Sé mucho sobre usted para que me lo... Gracias.